Música Estamos en la edición número 22, 2013. Para investigar qué es el arte, hay que saber de arte, qué saben los que saben de arte. Vamos a investigar, a llegar al fondo de esto. Vámonos. El señor es un artista plástico, Richard Sturgeon, si no me equivoco. ¿Cómo está el Extra Brut? Está justo a punto. ¿Cómo es el arte? El arte es un pasatiempo. Tómalo mucho en serio. Hay que tomar más champán. Exacto. Acabamos de recibir un elogio. Al micrófono. Nos preguntamos, porque vinimos a investigar, ¿qué es el arte comercial? Igual me parece que está mal la pregunta. Acá hay arte contemporáneo emplazado en una feria comercial, pero no es que acá haya arte comercial, es comercializable. Lo que se suele escuchar como mover el arte. Sí, bueno, poner, digamos, poner en circulación al arte. Arte va, ¿no? Arte va finalmente un espacio, un perímetro cargado de arte contemporáneo, donde se suma mucho público internacional y muchos locales interesados en adquirir arte contemporáneo. Eso que es mover el arte contemporáneo de un stand a una casa o a un museo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 ¿Qué es el arte? ¿Qué saben los que saben de arte? Que vemos que la gente se pone más tensa y piensa y quiere competir, a ver quién es el mejor artista, trayectoria versus rompemos con lo nuevo, Art Group. Y si lo sentimos, de repente nos unimos desde otro lugar. Hay que sentir antes de pensar en saber. Primero se siente. Encontramos otro no artista, un agitador cultural. Sí, últimamente me dieron el título de agitador cultural y, bueno, trato de agitar culturalmente en familia. Es el lugar conocido como Ilvalo del Matone. Ilvalo del Matone, Matone Galería, lugar, digamos, de desenvolvimiento del arte. En la edición 22 le venimos a poner un poco de locura a Arte Bá. Nosotros tenemos un par de exposiciones pendientes, así que pueden visitar Ilvalo del Matone, buscar la guía de Matone Galería en La Curandera. Es un espacio nuevo de arte y vinculante donde todo el mundo tiene cabida. Bueno, la gente se pregunta qué es el artista Natov. ¿Quién es? ¿Cómo un artista Natov, un artista que haya nacido artista? ¿Podemos hablar con él? Y sí, es un poco rebelde, es de esas personas que no se quieren mostrar, pero Natov ya está incubando un montón de conocimiento de arte, se expresa libremente, no respeta ningún estereotipo y trata de ser un artista joven. Podemos ir bajando, así. Sí. Yo, mi banana. Hola. Mi banana. ¿Usted es el Natov? Sí. ¿Te gusta la bananav? Sí. Sí, ¿no? Él es el artista Natov. ¿Es la música un arte? ¿Cómo siente un músico el arte plástico? Y me di cuenta cuánta afinidad tenía con el arte plástico y con la historia del arte plástico argentino, porque tengo muchos amigos que voy a estar exponiendo, expusieron, y justo vengo a ver una obra de Cecilia Biagini, que es muy amiga mía, que está en Marríguez. Acá tengo justo mi disco que la tapa de este disco es una obra del pintor Claudio Roncoli y yo la vi acá en Artebá el año pasado y surgió de haber venido a Artebá y conocerlo ahí en ese instante, Roncoli. Y cuando termine Artebá el martes a la noche, ¿dónde pensás cenar? En el balo del MacTorne. Ah, pero nos vemos allá entonces. Aquí, Reporte Matone investigando a fondo, con Castillo 569. ¿Cómo es su propuesta en esta galería, en este stand? La propuesta se llama Cruzados y la idea era un poco cruzar diferentes técnicas y relacionar el arte contemporáneo con lo tradicional, lo textil, que identifica mucho a Catamarca. Aparte también, la idea era cruzar diferentes contextos, artistas de diferentes lugares y bueno, que el centro sea Catamarca, trabajar como centro desde Catamarca y convocar artistas de Buenos Aires, de Córdoba y bueno, artistas catamarqueños. Ah, muy bien. Por eso vemos tanto arte textil. Textil, exactamente. Tapices que fueron realizados, bueno, por los artistas cordobeses, Pablo y Gustavo y realizados por artesanos de Catamarca. Y nosotros queremos mostrarle a la gente lo fácil que es comprar arte y preguntamos esta historieta intervenida, digamos, con dibujos. De Pablo Peisín. Pablo Peisín. Esta obra. No pertenece al proyecto. ¿Podría formar parte de la cruzada? No, no me parece que no. No tiene nada que ver. ¿Cómo es el nombre? Castillo 569. Y encontraron mucha obra de arte para ver, para comprar y para llevar. Muchas gracias. Gracias, la curandera. Una auténtica historiadora del arte. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien. ¿Qué te parece esta edición número 22? Muy buena, más espaciada, más champagne, muy buena obra y con más champagne, más buena obra, ¿ves? Parece que nuevamente las burbujas ayudan a abrir la mente y vamos a preguntarte una conclusión de la feria para estos días que se avecinan. Mucha paciencia porque hay muchísima gente, muchas ventas y alegría y champagne. Alegría. Para eso, Matone, Galería y la curandera en Arte va a edición número 22. Matone, Galería y la curandera en Arte va a edición número 22. Matone, Galería y la curandera en Arte va a edición número 22.